A veces nosotros los humanos tenemos una mal percepción de lo que es amar a Dios y lo que es obedecer a Dios. Si vamos a mirar la Torah, podemos ver en la lectura de Noah, podemos ver en la lectura de Berejí, podemos ver en la lectura de la iglesia, en estas tres parashah, podemos encontrar que en ningún momento Hashem decía o se expresaba o indicaba que Adán, Noah o Abraham a lo amara, sino Hashem decía y Noah se encaminó con Dios o Abraham era justo, nunca mencionó que ellos lo amaban. ¿Por qué razón Hashem no menciona eso en la Torah? Podemos ver que el amor sin fundamentos no es amor, un amor sin tener básicamente un fundamento que demuestre mi amor no es realmente amor, es como un viento que se puede sentir pero no se puede ver. Si vamos a mirar, Hashem nos dice, cuando decimos Hashem, dice, decimos verdad, dice, escuche Israel, Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno y único, nos dice que amarás a Hashem tu Dios con todo tu corazón, con todos tus medios, con tus medios. Y ahí es cuando nos podemos confundir, amarás a Hashem es tu Dios, con todo tu corazón, pero después nos dice las herramientas para amar a Hashem con todo vuestro corazón, nos dice con toda nuestra alma y con todos nuestros medios. 248 órganos necesitamos, todo nuestro cuerpo, mente, corazón, todo, necesita servir a Hashem. Amar a Hashem necesita tener un fundamento. Amar a Hashem, por ejemplo, como Hashem le dice a Abraham, lej leja, hay dos palabras muy importantes, como comienza la parashah de esta semana y como termina, lej leja y termina con velej leja. So, le da básicamente como, le habla con palabras y al último le habla con una orden. Se le da una opción al principio, vete para ti, pero a lo último le dice, ve y sacrifica a tu hijo Isaac en armonía, en el monte que te voy a decir. Realmente, hay un amor, claramente. Hashem me está dando la opción, claro que lo voy a amar, claro que voy a amar al Carlos Uruguay, muy bien. Me está dando una opción, si lo buscas y me va, me vaya, que me está dando una nueva vida, muy bien. Todo muy hermoso. Pero Abraham se encontró con algo que muchos de nosotros nos podemos también encontrar. Belej lejá. Es una orden, un mandamiento. Ahí es cuando realmente perdemos esa expresión que decimos, yo amo a Dios. Y esa expresión se vuelve aire, se vuelve viento, porque no tiene un fundamento. Por eso cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, el ángel le dice, detente, ahora sé que amas a Dios. Ahora sé que amas a Dios, de verdad. Amar a Dios es demostrarlo, no decirlo. Amar a Dios es demostrar que realmente lo amamos con fundamentos. Adán no lo demostró con fundamentos. Noah, básicamente no lo demostró tampoco con sus fundamentos. Claramente se encaminó con Dios, hizo todo correcto, pero podía haber hecho un poco más. Ayudar a esas generaciones, aunque no escucharan, pero por lo menos hizo el intento y no hacer como Jonah, que se montó en un bote y siguió caminando. Uno tiene que saber cuál de los dos. Elegir, oh, elegir a Prana Beinu. Que él no se montó en ningún bote. Él no dijo, yo amo a Dios. Si no, él salió, escuchó y obedeció. ¿Entonces? Aunque él no sabía a dónde iba a ir. Aunque le dijeron una orden que sacrificara a su único hijo. Pero claramente, ahí también encontramos confianza. Porque Hachén le había dicho que de él, de su simiente, iba a darle generaciones, como las arenas del mes, como las extras del cielo. O sea, una cosa es que hay que demostrarlo. Pero hay muchas formas de demostrar cuando el amor de Dios. Hachén nos dice, no puedes hacer esto. Y usted no lo hace, eso es amor. No importando quién lo haga. No importando cuánto los hagan. Usted se le dio una orden. No lo hagas. No lo hagas. No voy a hacer como hizo Adán. Que le permitió a su prójimo, a su mujer, comer. Que le diera comer del fruto prohibido. O el fruto que se le había dicho que no comiera. Así van a venir muchos. Ay, qué anticuado. Ay, qué sé yo, esto, vente. Eso, recuerda que ahí te está dando un fruto. Hachén dice, no lo hagas. No lo hagas. Ahí realmente estás demostrando no amor a Dios. Si no ahí te estás demostrando a ti mismo que estás encaminándote con Dios. Que tenga excelente tarde. Nos veremos esta noche en la clase. Chalum alejan a todos. Hasta el próximo video.